¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y queríamos consultarte porque obviamente ya están conformadas las fórmulas presidenciales, hay novedades en lo que tiene que ver en las competencias al interior de cada bloque, tanto como te mencionaba, coalición republicana, pero también en el frente amplio. Pero para ordenar en la coalición republicana, ¿qué tenemos para aportar? Bueno, una cosa que tenemos que entender es que las elecciones, como las del 27 de octubre, son de competencia múltiple. Es decir, por un lado hay dos bloques, el bloque de la coalición republicana, que en realidad formalmente no es un bloque, es una serie de partidos que van juntos, otra cosa que tengan programas en común o acuerdos, pero ya hay una competencia por lo menos de cuatro partidos cada uno con su fórmula. Pero a su vez hay listas al Senado, lo que estamos viendo en estos días, que es cuando más se están aterrizando las definiciones sobre las listas al Senado, y no solo vemos que el Senado tiene los partidos, lemas se llama, dentro de cada lema, sublemas y luego las listas. Lo que lleva a acuerdos, acabamos de ver en el informativo del Partido Colorado, que hay un sublema que se va armando en torno a la figura de Pedro Bordaberri y otro sublema que se está armando en torno, digamos, a la fórmula presidencial. En el Partido Nacional, más bien ha decantado, hay una lista en torno a lo que es el grupo propiamente de la calle Powell, con el que se anexa ahora Jorge Gandini, hay de fresco más por la patria. Del otro lado, la Alianza País, que fue el segundo grupo en las internas, donde está una parte de la Alianza Nacional, con el senador Camí, el intendente Besoci, pero el grupo de Javier García y el grupo de Antilla y Sergio Botana. Pero además está el grupo de Centro, que es otro grupo de los escindidos o de la separación que hubo en la Alianza Nacional, el grupo Larrañaga, y después el herrerismo, las figuras de Laura Raffo y Luis Alberto Heber. Entonces, tenemos varias categorías, incluso dentro del Partido Nacional y dentro tenemos las listas que va a encabezar Luis Lacalle Pou, que en principio es la de su grupo de aire fresco por la patria, la de Alianza País, es decir, la que el titular efectivo, digamos, Javier García, y encabezaría también la de Centro, Alianza, el futuro de Centro, perdón, que es la de estos Larrañaguistas. Y la única que no encabeza es la del herrerismo, que hay ahora, de repente aparece una más. Entonces, estas múltiples competencias llevan a juegos diferentes. Por ejemplo, después del 30 de junio, lo que se vio es que había una coalición de gobierno con cuatro partidos que hacían una alianza para confluir en noviembre, bueno, confluir, por supuesto, en un trabajo parlamentario conjunto, en la próxima legislatura, sea en el gobierno, sea en la oposición, pero confluir en el apoyo a la fórmula presidencial que se daba por descontado, que es la del Partido Nacional Delgado Ripoll. El partido Ojeda, propiamente, empieza con un discurso diciendo, como aspirante a la candidatura, esta coalición necesita una mesa de conducción, yo aspiro a ser el que represente al Partido Colorado. Pero después del 30 de junio cambia el discurso, diciendo que no hay que dar por sentado, le traduzco yo, ¿no? Lo que él quiere decir es, no hay que dar por sentado que la coalición va detrás de Delgado Ripoll. Nosotros desafiamos a que el Partido Colorado va a ser el que va a estar en el balotario. Luego el Partido Colorado, que es el partido que está con la máxima potencia, se puede decir porque tiene un candidato nuevo, joven, tercera renovación del Partido Colorado, después de Borra Berri y de Talvi, la figura señorial, llamémoslo así, de Julio María Sanguinetti, fuera de la competencia política, respaldando todo el partido, y la aparición de Pedro Borra Berri, que fue el primer líder de la renovación, que se va de la conducción política en abril del 2017, continúa así hasta el fin de la legislatura como senador, pero ya no actuó ni electoralmente, incluso cuando quiso volver, no hubo acuerdo en el Partido Colorado, de Talvi, de Sanguinetti, para que él volviera. Y ahora vuelve, después de unos años, y que hubo mucha expectativa, si volvió o no, para ser el candidato a presidencia. ¿Por qué habrá elegido este momento? Bueno, hay que verlo, es bueno querer ver una entrevista, pienso que se mezclan también a veces decisiones de tipo personal con la vida de cada uno, porque no es un político que está en rodaje dentro de la actividad política y decide si va uno a un cargo. Una persona que se había apartado de la actividad política, obviamente, no la había tirado al mar, porque escribía semanalmente, opinaba, pero no estaba en el rodaje político y que vuelve, después de estar en una actividad privada ligado a la dirección futbolística. Pienso que hay decisiones que tienen que ver con la vida personal. Lo importante es cómo aparece Bordaberri. Aparece primero con un sticker donde lo colorado está muy diluido y donde lo que dice es más o menos en octubre el mejor Senado. El centro está en el Senado en octubre y en noviembre la coalición. Después abajo Pedro Bordaberri, senador, Andrés Ojeda, presidente. No es lo primero, es Ojeda, presidente. Y al costado una barrita a la derecha con todos los colores de la coalición. Pero Bordaberri está apareciendo como un co-líder del Partido Colorado. Acá no es que estamos todos detrás de un candidato presidencial. Él sale diciendo, no se puede hablar de... El Partido Colorado es muy horizontal. Bueno, horizontal quiere decir que entonces están iguales, Ojeda y él. Hay como un desafío que claramente hacia el futuro. Esto depende de lo que pase el 27 de octubre. El Partido Colorado queda con el liderazgo nuevo de Ojeda, retoma el liderazgo Bordaberri o vuelve a un co-liderazgo como tuvo largo tiempo con Jorge Valle y Julio María Sanguinetti. Y además ahora aparece dando unos pasos importantes para constituir un mesa, grupo de toda la coalición. Y habla él con Delgado y dice, ya le avise a Ojeda. No es el candidato presidencial del Partido Colorado el que articula, sino él en el nivel de las figuras de tipo presidencial. Casi como el Partido Colorado va a ir a una terna con el candidato presidente, el candidato vice y la cabeza del otro bloque del Partido Colorado. Gabriel Gurmente se acaba de hablar de la conformación de un bloque. Por otro lado, esto está beneficiando del Partido Colorado, un partido nacional que está un poco algo desgolpeado. pero hay que esperar un dato. No sé cuánto va a demorar, un mes, un poquito más, quizás no menos, la aparición, la irrupción en campaña electoral de Luis Lacalle Pau. Como cabeza de la mayoría de los senados del Partido Nacional, y yo diría una fórmula de terna. Lacalle Pau al poder, Álvaro Delgado a la presidencia, Valerio Ripoll de Vice. Y ahí el discurso, estamos todos con Lacalle Pau, tiene un límite. A Lacalle Pau se lo vota solo en este partido. Los otros son anexos, pero no es el mismo. Y el último hecho de la coalición republicana es que una vez más se produce una fisura clara entre lo que podemos llamar el oficialismo más cercano al presidente de la República, que incluye ahí al Partido Independiente, que ha sido el partido de mayor proximidad, de fuerte apoyo a Lacalle Pau, a Susana Arbeleche, a Luis Alberto Gebre en su gestión. Es decir, un partido de oficialismo muy fuerte, de gran aporte al gobierno. Y el Partido Colorado, que hasta este momento, que aparece con este desafío, aparece ya compacto. Y del otro Cabildo abierto, y en los dos grandes bloques, más allá que uno es un bloque muy grande, Cabildo más chico, hay diferencias ideológicas, hay diferencias conceptuales, además de diferencias de forma de proceder. Sí, el veto tuvo un punto de inflexión. Claro, pero acá el presidente de la República veta una parte de una ley, no importa qué dice y cómo, que fue el acuerdo para que Cabildo abierto votara la ley. Y después dice, bueno, votamos todo lo que nosotros queríamos y lo de ustedes queda afuera. Fue muy fuerte como fisura de la coalición que hay que ver, debilita a Cabildo, puede ser, porque le deje, y usted, ¿qué va a hacer en el próximo gobierno? Mire, a usted no le dan bolilla. Y lo otro es, ¿qué coalición es esta que para que se conforme y gane va a tener un socio al que ustedes mismos le están diciendo no le llevamos el apunte? Entonces, esos son los problemas que está afrontando la coalición republicana dentro. Y hablando de novedades, vamos a la otra vereda, con el Frente Amplio. Bueno, claramente estamos en una elección que más allá que jurídicamente en octubre hay un conjunto de partidos que todavía no sabemos cuántos son, porque ya se bajó uno, el de Jorge Bonica, ahora hay dos que no se sabe si llegan a cumplir los mínimos reglamentarios, pero bueno, hay varios partidos, por lo menos, que pretenden con realismo el acceso al parlamento, los cuatro de la coalición, el Frente Amplio, y luego partidos no alineados como el de Gustavo Salle, Unidad Popular Frente de Trabajadores, y el PERI, que está hoy en el Parlamento, todavía y que quiere revalidar. Y después otros partidos menores, por supuesto. Pero, esencialmente, un juego binario, bipolar, entre el Frente Amplio y la suma de partidos de la coalición, que se expresará en el ballotage en las dos fórmulas. Ahora bien, el Frente Amplio ha logrado, por un lado, el compactar la fórmula en forma que representa la totalidad del Frente, con Yamandú Orsi y Carolina Cose, con un juego en conjunto, un rol protagónico de Orsi. Ahí también aparece, de repente, una terna, porque estamos viendo que hablan Orsi, Cose y Fernando Pereira. Y permanente, ¿cuál va a ser el rol de Fernando Pereira? ¿Es el mismo rol que pretende Bordaberri en el Partido Colorado, que pretende la calle Pou en el Partido Nacional, o esto termina una etapa y después la fórmula es pura, el uno y el dos? Y el problema que tiene, que el Frente tiene pocos problemas internos desde este punto de vista de la estructura y ha manejado muy bien las diferencias. Pero le aparece el plebiscito de la seguridad social. En primer lugar, es muy largo la historia de la relación Frente Amplio y Organizaciones Sociales, normalmente conducidas por la propia gente Frente Amplista. Y Carolina Cose que se desdobliga también. Exacto. Y entonces el tema es que siempre fue difícil, pero hubo una primera etapa que las conducciones políticas dirigían los movimientos sociales. Esa es la realidad. Después pasa un poco al revés. Incluso vimos en la LUC que las organizaciones sociales marcan un referéndum que arrastra el Frente Amplio. Para situar el último hecho y ahora aparece por primera vez primero el Frente Amplio y libertad de acción. Un tema clave como es la reforma de la seguridad social el Frente Amplio como tal no toma posición. Libertad de acción a los grupos. Pero la fórmula presidencial alineada en contra de la reforma. La primera vez que aparece enfrentada la conducción del Frente Amplio a la conducción del movimiento sindical. Conducción del movimiento sindical cuya primera figura es a su vez uno de los dirigentes más importantes de un sector clave o una corriente clave del Frente Amplio como es el Partido Comunista. Carolina Cose pronunciándose en una postura en contra de las dos grandes corrientes que apuntalaron su precandidatura. La 1001 con comunistas y aliados y socialistas y aliados. Entonces se ha creado una situación que lo que a nosotros nos parece es que esto se manejaba fácil si el Frente decía bueno estas son las posiciones y vamos a hablar lo menos posible. Pero ya hemos visto en las últimas horas que han salido figuras de técnicas vinculadas a cabezas políticas importantes del Frente Amplio en una lía durísima contra el plebiscito de seguridad social prácticamente en los mismos términos que puede haber Rodolfo Saldain o el Partido Nacional o el Partido Colorado. Por lo tanto esto enciende el debate y el PIT-CNT en posiciones duras. Pero además el Frente Amplio ha amenazado desde la izquierda no solo la coalición republicana que va a estar golpeando en un tema que sabe que tiene dos posiciones opuestas. Correcto. Pero desde la izquierda está Unidad Popular Frente de Trabajadores que es un partido político pequeño que ya estuvo en el Parlamento aspira a volver pero que tiene una presencia sindical importante dentro de la cual le crea condicionamientos a las fuerzas políticas frente a Amplistas que apoyan la reforma de seguridad social y que le va a decir cuidado que ustedes se callen porque nosotros hablamos fuerte. Entonces los dos bloques están con una serie de dificultades que son naturales no son patológicas pero que tienen que administrar y que son de distinta naturaleza. Tenemos unos meses para ver cómo se mueven las piezas. Oscar, como siempre atrapante análisis. Muchas gracias. Que pases bien. Gracias. 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 Gracias.